hermosa mañanita de lunes comenzando esta semana y con la mejor actitud y además le sumamos a estas bellas postales los amaneceres de veracruz saludos a todos gracias por continuar con nosotros a través de la programación de telever siga porque tenemos mucho que compartirles a lo largo de la programación estamos iniciando esta semana como va el día ya por el clima nos estaban comentando que se va a despejar va a estar muy agradable por la tarde así que vamos a aprovecharlo para hacer nuestras actividades el trabajo saludos a todos los que ya están pues yendo yendo saliendo de casa para irse a trabajar que tengan fabuloso día y los que se quedan pues continúa con nosotros porque que creen pues ve a mcdonald's y consiéntete hoy mismo con la línea macrispy prueba la nueva macrispy cbo con ciento cien por ciento pechuga de pollo crujiente y jugoso con un exquisito pan dorado de papa pruébalas en cualquiera de sus cuatro presentaciones spacey deluxe clásica y la nueva cbo estas deliciosas hamburguesas sólo las encontrarás en mcdonald's por eso mcdonald's me encanta